Este es mi teléfono particular. Este teléfono, que ya tiene sus años, va a ser suplantado por este. Tenemos que usar dos teléfonos para trabajar. Es muchísimo más saludable porque te permite cerrar una etapa y continuar con la otra y no vivir estresado con el trabajo. Cargador. Carre. Telefonito. Con su funda. ¿Por qué compré este teléfono y no compré otro? Por una cuestión bien sencilla. Mirá. Vamos a la captura doble. Entonces yo puedo hacer esto con mis videos ahora. No solamente me muestra a mí, sino que también muestra a la otra parte. Tiene esta función que me permite hacerlo, ¿ves? En chiquitito. Fijate como en chiquitito acá, vos ves lo que yo estoy enfocando en mi baño. Y ahora estoy enfocando mi oficinita. Y ahora yo doy vuelta a esta imagen, ping, y me muestro yo. Entonces puedo hacer un blog distinto. Te puedo contar una historia de que estoy yendo por acá y que me estoy pasando cosas y todo eso. Y lo puedo hacer de esta manera. Esto que te estoy mostrando del teléfono que compré y de cómo voy a grabar los videos y demás, tiene mucho que ver con lo que está sucediendo en este momento y que también es importante para vos. Si es que mostrás productos de tus clientes tuyos o tu imagen, el nivel de importancia, de relevancia que tienen las imágenes hoy en día es muy superior al que tenían hace un año atrás. Fijate que, por ejemplo, había aplicaciones para que vos puedas comunicar ese único link que nos dan las principales redes sociales, como por ejemplo Instagram. Instagram te da un único link para que vos puedas compartir. Entonces había aplicaciones como Linktree que te daba la posibilidad de que vos puedas mostrar una serie de links para que la gente, tus seguidores o quienes quieran comprar tus productos y demás sepan cómo hacerlo. Si bien es cierto que mejoró mucho porque pasó de prácticamente ser botones lineales a tener alguna imagen y a mejorar bastante sus fondos, sus colores y darnos otras posibilidades, cierto es que Linktree se ha quedado un poco en el tiempo, es mi opinión, y que ahora hay otras aplicaciones como la que voy a desarrollar ahora que se llama Beacons. Beacons es una aplicación que nos permite mostrarnos a nosotros mismos, mostrar nuestros productos, mostrar nuestros servicios de una manera tremenda, con muy buenas imágenes, videos, colores, nos permite brandear lo que vamos a hacer. Es decir, si tenemos los colores rojo y negro, podemos brandear todo nuestro momento adentro de Beacons con los colores de nuestra marca. Pero Carlitos, ¿cuánto me va a salir esta joda? Es absolutamente gratuita. También tiene planes de pago, pero con la versión gratuita, después de la intro te voy a mostrar todo lo que podemos hacer. Claramente Beacons puede reemplazar a un sitio web con solamente poder mostrar y demostrar lo que nosotros hacemos, vender nuestros productos, poder mostrar nuestros servicios, quiénes somos, si somos así o si somos asá, para poder gustarle a nuestros clientes. Entonces, Beacons la verdad que reúne esto y nos lo permite hacer de una manera tremenda. No solamente por los colores, como te comenté, que podemos utilizar nuestros colores de marca y así generar una imagen corporativa para toda la gente que nos está viendo, sino que también nos permite tener movimientos, imágenes, con videos, con fotos, poder mostrar las cosas de otra manera. Cuando empezamos la configuración nos permite tener un encabezamiento, un home, donde podemos hablar un poco de nosotros, mostrar quiénes somos, una suerte de perfil online ahí arribita, bien puesto, sutil, suficiente como para decir lo justo y lo necesario. Podemos mostrar todas nuestras redes sociales y formas de contactar con nosotros utilizando todas las herramientas que nos da la aplicación. Es decir, ¿qué tanto podemos hacer una nuestra diciendo, querés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp? Acá te dejo el link. Por cierto, si no sabes cómo hacer un link para que la gente pueda conectar por WhatsApp a través de un link y no de sumarte con un número de teléfono, déjame en el comentario. Carlitos, yo estoy suscripto a tu canal y me gustaría saber cómo hacerlo y yo con mucho gusto hago un video para vos. Utilizando las herramientas de Beacons podemos hacer que conecten con nosotros a través de nuestras redes sociales y demás de manera muy sencilla. Solamente tenemos que poner cuál es nuestro link a WhatsApp, cuál es nuestro link a Instagram, a Facebook, etc. Al final todo esto termina en un único link que es el que vamos a promover por todos lados para que la gente conecte con nosotros. Lo vamos a utilizar en nuestra cuenta de Instagram. La gente va a picar ahí cuando vea nuestro perfil y se va a encontrar con toda la propuesta que tenemos para ello. Si tenemos un canal de YouTube, vamos a poder mostrar nuestro video de YouTube. Hice el primer QR gigante de Argentina. Si tenemos una panadería, vamos a poder mostrar la foto de nuestros productos. Si tenemos una casa de ropas, por ejemplo, y tenemos una tienda virtual ya funcionando, podemos mostrar fotos con links directamente a nuestras prendas principales y así que la gente vaya y compre nuestro producto estrella directamente desde Beacons. Si muy por el contrario, estamos recién empezando y tenemos productos, hay poquitos productos y no tenemos ni siquiera una tienda virtual, un sitio web y demás, yo lo que recomiendo es poner el botón a WhatsApp. Entonces pones el producto, pones la foto, pones la descripción y le pones el link al botón de WhatsApp para que la gente pique en él y pueda realizarte la compra. ¿Y la compra cómo se hace? Y con un contacto con vos, por supuesto. Te va a llegar el mensaje que hola, soy un fulano de Takis, me interesa tal producto y vos estás respondiendo y podés hacer tu venta desde ahí mismo personalmente. La aplicación Beacons es realmente de extrema calidad. ¿Cómo sabemos que una aplicación es de buena calidad? Porque la podemos usar fácilmente, porque se la damos a nuestros viejos y pueden interactuar con ella sin ningún problema. Y porque a nosotros la verdad que nos resulta sencillo poder trabajar con ella. Podés configurar los botones, los ángulos, las redondeces. Realmente podés darle tu estilo a la aplicación que te va a representar en todos lados. Espero que te haya gustado este video. Si es así, déjame un like, interactúa conmigo. YouTube no nos va a dar nada si vos no haces nada del otro lado. Te espero en el próximo video. ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale!